Mensaje para hoy jueves treinta y uno de agosto. Seguimos meditando esta dicha de descubrir el plan de Dios. Que cuando lo descubres, tienes el conocimiento del lugar donde estás, de las personas que te rodean, y hoy se nos presenta una parábola que prácticamente nos ilumina toda esta verdad. Cuando conoces el plan de Dios, todo el mundo se convierte en un lugar de trabajo. Tú vas a descubrir cada día que te levantes, vas platicando con Dios, lo pones en manos de Dios, tus esfuerzos, tu trabajo, sobre todo las personas que te vayas a encontrar ese día. Pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que esa persona no se vaya sin que le hayas dicho algo, que haya sembrado un poco de vida eterna en su mente, en su corazón. Todo el mundo se convierte en esa viña del Señor para que nosotros trabajemos en ella. Eso es lo que la parábola de hoy nos está diciendo. Ayer meditábamos a Santa Rosa de Lima. Me olvidó mencionarlo, pero no importa. Es cada santo que tú vayas leyendo, conociendo, te va iluminando precisamente de esta manera el reino de Dios.